Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El gobernador Gavino Cue aseguró que Oaxaca es una tierra de oportunidades donde se generan las condiciones para que las inversiones sean garantizadas y puedan propiciar la derrama económica y los empleos que requieren los oaxaqueños. Al sostener una reunión de trabajo con la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial, el gobernador del Estado explicó que ahora, a diferencia del pasado, se realiza una planeación estratégica y se impulsan obras de gran calado que inserten a Oaxaca en el desarrollo. Que vean en Oaxaca un área de oportunidad, un gobierno facilitador, un gobierno que quiere asegurar sus inversiones en términos de aplicación del Estado de Derecho. Haremos todo lo que sea posible de que sus inversiones sean garantizadas. Siempre defenderemos la sustentabilidad de los proyectos. Nos interesa el involucramiento también de nuestra gente. En tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Mario Sánchez Ruiz, dijo que la idea es unificar pláticas con funcionarios estatales para conocer la planeación que realizan en los municipios y poder empatar los programas que como consejo traen y acciones conjuntas para lograr el beneficio de las regiones.